Hey, this is JD, este es arroz, en la recocha, hoy estoy pa' ti, chichi pato, dice así, tenis na' hay, camisa na' hay, pantalón na' hay, en el bolsillo no hay, tenis na' hay, camisa na' hay, pantalón na' hay, en el bolsillo no hay, que, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay ni un peso, es que no lo hay, no hay, no hay, no hay, no hay ni un peso, No hay, no hay, no hay, no hay ni un peso, si tú lo ves, los domingos por ahí, bien pletos No hay, no hay, no hay, no hay, no hay ni un peso, es que no lo hay, no hay, no hay, no hay, no hay ni un peso No hay, no hay, no hay, no hay ni un peso, si tú lo ves, los domingos por ahí, bien pletos Se tiran pa' Fran y compran una cerveza, y dicen en la calle y me pegué tremenda fiesta Hacen la recoleta pa' comprar una pipana, y dicen en la calle que yo soy lo que controla Chichis patros Anda picao y andas pelao Chichis patros Con los tenis prestados Chichis patros Bien que sos el más ranqueado Chichis patros Mi hermanito si 28'h quedao Chichis patros Anda picao, anda pelado Chichis patros Con los tenis prestados Chichis patros Bien que sos el más ranqueado Chichis patros Mi hermanito si 28'h quedao Tenis nigh, camisa nigh, pantalón hay, en el bolsillo no hay Tenis night, camisa night, pantalona y en el bolsillo no hay ¿Qué? Ay no hay ni un peso es que no lo hay duele mi peso Y si tu lo ves lo domingo por ahi bien pietos Ay no hay ni un peso es que no lo hay Duele mi purobi muy duely y tu lo ves lo domingo por ahi bien pietos Ey, es CCT, oye, es JT, este es arroz, es la ricocha, yo te fati, chichipato, si, anda pico y anda pelado, en mi en el tweet, solo en las bolsas, nigga music, urban music, santa y record, mando en la ventana, anda pico y anda pelado, chichipato, con los desinfectados, chichipato, de que soy el marranqueado, chichipato, mi hermano te sienta quedado. ¡Suscríbete al canal!